Música Tan difícil que reparas mis complejos Me toca a mí Hace tanto que me salvas de mí mismo Pero que ha de ti Y tu rostro me asusura lo que ocultas Que te hago mal Me quiero bachar No quiero olvidar El sonido de sus sueños Fuiste mía Fuiste mía Y ahora eres mi canción Y te canto Cada vez que quiero que se quede el sol Música 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 Aunque sea, aunque sea, machándome, lucho con el pensamiento de buscarte y ser feliz. Aunque sea, aunque sea, machándome, lucho con el pensamiento de buscarte y ser feliz. Aunque sea, aunque sea, machándome, lucho con el pensamiento de buscarte. Aunque sea, machándome, lucho con el pensamiento de buscarte y ser feliz. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.